Baila suave, baila suave, baila suave El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo Yo sudado como una breva pa' que otro consiga con un bisjornal Y el hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo Diciendo que abajo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo El hijo de tu santo, eres de la factoria donde solo yo